¡Ale, dale, corazón! ¡Ale, dale, dale! Un poquito, un poquito ¡Ale, dale, 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 dale! ¡Ale, dale, 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 dale! ¡Con los árboles, con los árboles, corazón! ¡Tenés que lo tanto, otro poquito! ¡Otro poquito! ¡A ver si lo puede pegar a mí, también, hermano! ¡Ale, dale, 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 dale! ¡Ale, Sergio, dale, hijo! ¡Ale, Sergio, dale, hijo! ¡Ale, Sergio, dale, hijo! ¡Ale, Sergio, dale! ¡Hay que amarrarse! ¡Caminando ustedes con ellos! ¡Ale, Sergio, tengo que caminar! ¡Sí! ¡Así, así, así! ¡Gracias! 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 ¡Vale, hermano! ¡Vale, hermano! ¡Vale, hermano! ¡Vale, hermano! ¡Vamos a piezar con ustedes a los izquierdos, Señores! ¡Mirando a los izquierdos, eh! ¡Todo la mano, eh! ¡Más de la mano! ¡Vamos a la de casa, de verdad! ¡Vuelve! ¡Buenas cosas! ¡Cortate! ¡Buenas cosas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!